¿Sabe qué? Le vamos a dar una sonrisa, porque el Grupo América la va a vivir desde adentro. Sí, el dano Sergio Robles, junto con nuestro camarógrafo Gerardo Tejera, ya están, en estos momentos están en París, esperando la conexión rumbo a Madrid para vivir día a día todo lo que va a suceder con esta final superclásica. Claro, Grupo América, Canal 7, Radio Nihwil, Ovación, Ovación Online, Diario 1. No podíamos estar exentos del partido más importante, sí, lo quisieron devaluar. Se lo llevaron a España, no pudieron organizarlo en la República Argentina. Hicieron su negocio, lo de la Conmebol, un negocio bochornoso, vergonzoso, que hizo Alejandro Domínguez junto a Guillermo Marín. Toda la gente de la Conmebol organizando un partido final de Copa Libertadores en Europa. Mírenlo, ahí está el tanito, en París, cansado, pero firme, seguramente. Lo vamos a tener, bueno, me acaban de decir que ya está en Madrid el dano Sergio Robles y a partir de mañana, seguramente a partir de esta noche, más esta noche no sé porque va a estar muy cansado y hay cuatro horas de diferencia, pero lo vamos a tener todos los días contándonos todos los entretenones de esta super final entre Boca y River. Y todos los mendocinos que tengan un amigo, un familiar que esté en Madrid y que quiera vivirla junto con nosotros, se tienen que comunicar a través de todas las redes sociales del Grupo América, las redes sociales de Radio Unigüín, las de Diario Uno, las de Ovasión Online, obviamente las de Canal 7, Twitter, Facebook, entren, conéctense, mismo con las redes sociales del Tano Sergio Robles porque vamos a vivir día a día como nadie se lo va a mostrar la final entre Boca y River. Gracias.